Hasta el momento se presentaron tres listas para el acto eleccionario que elegirá la nueva integración de la Comisión de Vecinos del Barrio Pintadito. El acto eleccionario se llevará a cabo el día 18 de abril. Sí, la verdad que sí, pero al final fueron tres listas las que se presentaron. La 101 con Manuel Castillo a la presidencia, la 921 con Ana Maciera y Martini y Washington Lemos con la 333. Ayer nos juntamos, marcaron la fecha, 18 de abril, de 9 de la mañana a 18.30. Menores de 14 años para arriba, todos votan y vota todo el barrio, lo cual pedimos que lo haga para que tengan una buena representación, un buen respaldo cada vez que gestionen algo. Y bueno, estamos en eso y quisimos presentar una lista solo de mujeres, pero no fue aceptada porque ya había pasado el tiempo que se había dado para que se presentase en lista. Y por esa razón van a ser tres igual y que se pongan a laburar ese día. ¿El tema del cartel del barrio cómo quedó? Bueno, no, ni tocamos ese tema, pero tenemos una novedad buena que apareció por acá el jueves pasado, el señor Fernández, el Caco Fernández, como es que había escuchado en la radio el tema de las piscinas y se acercó para que lo acompañásemos hasta allí. Vio todo, firmó y iba a buscar la forma de comunicarse con el señor Ministro del Medio Ambiente, Adrián Peña, para que se tome medidas porque está horrible. Y el sábado vino Lidio Paniagua también, porque hay que decirle las cosas como son. Lidio también vino por el mismo tema y tengo entendido que hoy martes entro en la Comisión de Obras de la Junta para que se tome medidas porque es una vergüenza total aquello. ¿De Oce no hubo respuesta? De Oce no tuvimos respuesta ninguna. Sabemos que hay un señor que ya ganó una licitación, no sé para qué, por 60 mil pesos. ¿Cómo es? Y está todo así, pero no es de ahora, también queremos decir la verdad. No es de ahora, de muchísimos años que venimos advirtiendo que se arregle porque se va a romper y así está. Está todo roto. Es difícil que ustedes puedan, tal vez con la camioneta, no, porque hay un agujero muy grande en el camino abandonado, ese que lleva a la piscina, pueden romper y quedarse ahí. Pero el día que consigan llegar hasta allí van a ver lo que es aquello. Esperemos que haya una pronta respuesta por parte de autoridades de Oce y del señor ministro de Medio Ambiente.